57.999 Lee Sin es... Con Lee Sin... Pues no... Eso es como montar ovejas para dormir, ¿no? Lee Sin es... Lee Sin es... Lee Sin es que a la edad ha crecido el pelo... Eeeeh... Pintaron Lee Sin es en el aire... Si no decía el tío este que se iba a... Eeeeh... Pues nada... Te está liando, ahora vas mid... Ah, pues voy mid... Voy mid, tío... Voy jungla... Uff... No sé, Karim lleva... Voy mid... Voy jungla... O sea, que... Que... Te enseña Karim y te pregunta a dónde va, ¿sabes? El drogo support... Madre mía... Nope... I'm mid... Ay, la vieja... Nope... I'm mid... Nope... Vamos a ver... El mecanismo... Es mid... Esta gente... Dios mío... Oye, y los picks, tío... ¿Quién va a suportar en ese equipo? ¿Una rival? No, no... En su equipo... Ah, vale... Es una... Es una... Es una... Es una... Leblanc support... Leblanc support... A lo coreano... Teemo mid... ¿Dónde están mis masters de AP? ¿Dónde están mis masters de AP? Guay dios en Fran, que siempre nos dicen algo... Cabra... Son unos pesados... No los mandaba a todos a fregar... Nope... Debe ya ir medio... No sé qué... No, me he puesto el fondo de pantalla de la margen de Pantheon, tío... Si me lo da a la sopla, si quieres a mí que vaya... ¿Te has tu un support? Si me haga, me da igual... A ver cómo reacciona esta gente... Se me ha quedado petar LOL ahora... Pues voy contra... LOL... Si va a TP, me voy a ir al mid... Voy contra Teemo... Yo estoy... Bastante... He rayado... Es una Riven support... Si... Y luego nos dicen nosotros que trolleamos, ¿sabes? Cuando andando un mid es... Es viable... Tapeña... Pero bueno gente, llevamos racha de 13... Ganadas... Nos están llegando los picks... Pedimos ayuda... A la comunidad... Cabril y a la comunidad Ufrasil... Dios... Pedimos ayuda porque es... Al final vamos a acabar jugando todas las putas partidas con G... No, loco... Eso no va así... Eso no va así... G a tomar por culo... Your Vans are inferior... Voy a coger la cuenta de cabra... Voy a hacer sel a todos los campeones... Ojalá se pudiese... Sel a todos los campeones menos el G... Los borra a todos... Te ponía como en el Día de los Inocentes que pusieron toda la lista campeones ya de Dravens... Hostia... ¿Eso cuando fue? En el Día de los Inocentes del año pasado... ¿El año pasado fue? Sí... Me acuerdo... Que tú te meties en la página oficial del LoL... Ah... Vale... Pero en el cliente no salía nada... No, pero en la página sí... Este año ha molado más lo que han hecho... Lo del URF estuvo bastante guay... Sí... Luego dicen que hace el LoL... Un juego más skill... Y ya lo veo... Entre el Feral Flare y el URF... Que el URF fue básicamente... Vean un caso hasta el teclado... Ah bueno... El URF era un modo de coña y tal... Tampoco era... No sé... Lo vendían así en plan coña... Ah... Es el futuro de League of Legends... Incluso hubo gente que me preguntó... Oye... A mí no me gusta este modo competitivo nuevo... No sé qué... Y... No sé... Había gente que se lo creía... No puedes cogerme... ¿Me puedo hacer un Garen a mana? ¿Un qué? Que es que me he quedado sin mana... Te reporto loco... Tampoco has hecho lo de la skin del Garen... No... No te enteras tío... No... Ya lo tenía... La cuenta está en el Garen ya... Nada... Lo hace sí que tiene la skin... ¡Ya me pillé la poti de mana! Madre mía... Vende eso tío... Retardo... ¡Me pillé la poti de mana! Oye... Karim... Muteado... Ya... O sea... No... No me apetece aguantar a la gente... No me apetece aguantar a la gente... Madre mía... El siguiente en la lista es Morgana... A la Morgana... Y dice la morada He Will... Vale... Dos de dos... Y tan tranquilo... Y como me ponga la música coreana... ¡Uf, uf! Así pasa... El juego en desventaja... Cuando... El Cabra graba... Yo grabo también... Sin música... Por si acaso... Falta alguna jugada o algo... Y... Si me mata... Me pongo la música coreana... Ya... Tomar por culo... Ay... Oye... Lo que no veo en este elo... Son muchos invaders... Creo que aún no hemos visto ninguno... Ya hemos... Ya hemos casi 15 partidas... A ver... Ya he visto todas las partidas que te he dicho... Me pillan, me pillan... Y realmente... Eh... La gente empieza en 1-10... O sea... No hace otra cosa... Oye... Oye... Que pesado... Que de aquí te veo... Si vienen... A la ayuda... Yo no le voy a ayudar... Le voy a pusear... Que si no le hablan... Me va a comer... De hecho... Cada vez... Los Mids pulean menos veces... A no ser que seas ni Dalí y eso... Claro... No... Si es que no llegas... Hasta luego chato... En serio tío... Oye... Por que no me dejan... Deberían dejar que no saliesen los ping... Los pingueos tío... Cuando ignoras a alguien... Deberían de hacer eso... Sinceramente... Estarían muy bien... Y no le puleo... Podemos salir los WoW... Básicamente... Pues esto es toda la parte... Que de pinguear las cosas... Sabes... Con Teemo no pasaba... Ya tenía que jugar... Muy muy seguro... Vale... Realmente es mi mayor counter... El Teemo... Teemo... No... Si... La gente aquí mira las webs y eso... Para ver los counters... Si... No... Realmente... Teemo jode a Garen... Por... Por que se... Cualquier personaje que dañe a distancia... Jode mucho a Garen... No se te carga la pasiva... Pero... Ya está... Tampoco en ningún problema... Voy a torre... Ha puesto un WoW... A ver si estoy en el medio... Tampoco es que... Vaya... A ver si se me acerca... Voy a esperar eso... Con la Riven Support... La verdad... Muy bien... LeBlanc... Diferencia... Que yo me estoy curando... De todo el daño que está haciendo... Se está dejando todo el monado... Claro... Tuve un mapeado gratis... Sí... Claramente... Se va a ir a base... El Jettys... Conoce el camino... Quieres Jungler... Bronzodia? Para un Zodiac, si El prohibido A ver si viene la Moom, voy a te prender o algo El prende fuego, no Obviamente, al no puro de Karim me he ganado que no me vuelva a gankear Sobrevivirás No Si quieres cambiamos No, no, a ver si Garen lo joden, no sé, que no hay mal Lo joden mucho Los estos y más Timo, lo que pasa que Timo va sin flash Si el Karim fuese un poco Un poco de luces Te has ganado el no-gang por no pulearle Esto es no-gel Vamos, no sé, porque la Moom Bueno, porque un Telepoli prender Está perdido, o sea, si gankeas el Karim Estaría perdido completamente Pero Me ganó la enemistad de mis compañeros de equipo Y tú también Me ganó, si viene la Karim, fíjate Estoy muerto Ha tapado, si se queda aquí la voy a matar Porque la voy a flasher en la cara Eso va a ir Va a ser listo WTF, esta Moomu Esta partida no pinta bien La cosa no pinta bien Pinta mal Otro jugador que se va a meter abajo a la Moomu Y le va a matar Ese Moomu estaba bien en medio Digo, el Timo o el Karim Oye, pero estoy por ir a matar yo a ese Timo Bueno, si está Karim ahí No quieras No quieras, pero vamos Estoy igual el Timo Me voy a hacer una Team Solo porque estoy jugando contra Leblanc Está mi isla Leblanc Hasta luego No sé por qué coño me subió un puto Sí, mi isla Leblanc Me subió un puto punto a la W Lo que decía, tío Le pusiste la línea a la peña 14 creeps Leblanc 41 yo Diferencia Menos brawlear y más formear Es mi veredicto Es este elo En las líneas al menos Ok, ahí pégame loca A Moomu es 6 Esta partida me ha dado al asco, tío Se ha pegado un torretazo y todo, ¿sabes? Yo me lo paso bien con el Nunu Cada vez que juego en este elo, tío Es muy facilón Yo es que no puedo farmear Es imposible con el Ammu Poner el Timo aquí Vamos a farmear si quieres, eh Si está pasta la mierda No, si no No, o quiero jugar contra Timo O sea, quiero jugar contra él O sea, quiero jugar contra él Hija de puta Más que nada porque la peña va a ver todos los Timos cuando a jugarse en este elo, ¿sabes? Yo no jugaría ahí con Timo ni regalado Es que es un personaje realmente para tontos Garen también, pero Garen no tiene el rango Que tiene Timo Autotack Ni la Z Como voy a acabar subiendo nivel Es que realmente Timo en la Season 4 está op, ¿sabes? A mi tío parece un quejudo de mierda Que solo es un bully de algunos melees Y ya está Y luego se cae Que madre mía En la mid lane da un poco por culo a veces Pero, no sé En las teamfights el uso del Timo baja bastante Contra Timo va a perder la línea No me queda otra Esta pava no me va a matar en la vida Se lleva el indite ¿Dónde vas Timo? ¿Qué ha hecho? Se ha metido bajo torre Es lo que tiene Yo a ver con Garen Si ahora alguien me lo diga en el like Con Garen no puedo farmar contra Timo Eso es obvio Es imposible cojarme contra él Está bastante por culo el Njordle Contra el Garen Sí, pero a ver A Dario está milado bastante por culo Bastante pesado Estos gilipollas Tío, ¿qué puta tengo yo de cogerme Hace mucho que cojo pesas que sin maná Y tengo la pájara de cogerme las putas de maná Tengo que ir vendiéndolas, no Refundiéndolas de estas Ah, el Timo El Timo yo me lo he cargado siempre Si se piden Timo en rank Contra mí he pido a Fiora Fiora a Timo Cada vez que tiene la ulti se lo mata Porazo Fiora Yo Fiora no la tengo ni compra Con mi cuenta Pues será el no a Riven No a Riven What the fuck ¿Qué dices? Tiene rojo Se ha pillado rojo el Amun El Timo 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 Le ha quitado el rojo al Amumu No, se la da el Amumu Para aquí Para que miran esta Amumu Que tontería Y había Amumu sin vida, tío Ha venido Ha venido Aquí el Llan con el TP Lolo Y el Amumu que está ahí Garín coño hace algo útil Estoy acercándome yo también Me pone el humor aquí Uff, voy a por él Estoy yendo yo también, eh Me ve sin miedo Esto oye, vamos, vamos, vamos Que coño, vamos a por ellos Vamos a por ellos Voy a por temo yo Cachole, Karin No se Ahora doble para ti Ha visto una... Una seta Y doble buffo también Si Yumi setas para mi De los mal no me haría de la Tigin, eh Con Nuno Y de Blas Pero contra... Jugando en medio contra Pez, tío Me lo pillo tomar por culo Así me hace menos daño Y pillo maná Si le puedo bokear también Sin los hechitos gratis No me acostumbré a escucharte decir a Tim, tío A Tim? A yo a Tim lo admiro bastante, eh Como persona O sea, no como el troll Que existe y conoce la comunidad Pero a Tim para... A Tim para el que no lo conozca Es un... Dios Se hizo famoso por el vídeo este estúpido Del mejor paladín del mundo Del World of Warcraft Luego se hizo una ONG Y ayudaba a los niños y tal Bueno Si queréis más información Buscarlo por internet Atenez Se llama como el objeto Sí Atenez Pero en inglés Sí Por favor, gente Si jugáis y ganan alguna vez No os subáis las esquinas Las estoy subiendo yo Que llevo 3 puntos a la Q 2 puntos a la W 3 puntos a la E Se me está yendo la pinza Estoy hablando con Cabra Y estoy subiendo las esquinas mal O sea... O sea... Esa es la explicación Un Teemo con bala de Ares De verdad Bien Cabo en la puta, Leblanc Tira para allá Le damos un Teemo tanque Cabra No sé, pero el 1 va bastante bien contra Leblanc ¿Qué? Sí, claro Lo que te he dicho Contra personajes que le pusieran rápido y que le meten bajo torre Y algo así Le voy a ir por el Tribus, tengo ulti y todo Le van a tirar una fase de lineas un poco así igualmente Depende Mira los minions que lleva Estoy detrás de él aquí, no sé Pues sí Vale, caña Me va a matar Si me meto Ah, vale, no te disto la vida Ya lo mato yo solo Tienes set ahí Pues... ok ¡Waah! ¡Ha estallado el mundo! Dos ultis para un Teemo, tío Dos ultis un Teemo Yo le tiraría 3 si hiciese falta Dos ultis y un mismo de este Teemo Dios, asco Oye, los he muteado, pero me siguen rasgando No puede venir 3-0 No Ya no hay rasgo posible Mira, viene la Mummo por su Wufo Oye, ¿me parece el Gare en full daño? Necesitamos algo de soporte como tanque A lo que quieras Hazte un fin infinito de esos Hazte un fin infinito lo que quiero hacerme ¿Quién está viniendo con Teemo ahí? El Teemo Por lo pronto me voy a meter primero esto Me voy a meter algo de tanque también Me hacen Garen un poco... Curiosex Teemo down... Worth Está la Ashe aquí Ya están haciendo cosas raras, tío Este elo, tío, es un puto asco Os van, eh, que... Un arrow, roll Mira, me ha pasado de largo Os están yendo por el río Me voy a comerme a un fantasma Que dicen que están buenos Tienen proteínas Si, ok Es como las pelis de cárceles Que ven al gusano y dicen Cometelo, tiene proteína ¿Pelis de cárceles? Si, coño, las de presidiarios Siempre... Hay el típico... El prota que es... Le meten de primerizos en la garcel Y dice... Es que esto... Que asco, ¿no? Y ve al gusano y dice... Un tío, siempre comete lo, tiene proteínas Dicen, no tiene pinta de haber terminado ni la ESO Pero sabe que un gusano tiene proteínas Claro, joder Claro No tiene que ser Yo no me sumo a esa pelea en el medio No me rinde Eh, pues la Morgana mete buenos bindings Claro, si será mind mid Si, bueno, los mind mids... Dios, me puedo comprar el... El calambrazos este, chungo ¿El identificador? Si Que lo ha probado hoy Dual en el directo de Bardina Madre mía No sabía ni que animación tenía, ¿sabes? Como los mids de... Incompetitivos iban haciéndose la team Cada dos por tres La que van a nerfeando es la reducción de enfriamiento Acuérdate lo que te digo Seguro Seguro, es que están en ese palo ¿No ha visto el nuevo objeto ahora que se hace... El sin con ella? Que se hace el... ¿Quién? El espiritito este El... Que se hace en el mid, dices, ¿lo del item de jungler? No, lo del... Eh, para hacerte el brillo Ah, si El brillo ha mejorado... El Lich Bane este nuevo Si, entonces es el Fantanmico este Eh, si Está bastante bien Es un buen item intermedio Está guay Malado la copia, loro Realmente la han hecho bien Porque es que la agarra explosiva que te daba, tío Voy a pegarle un muerdo a algo Pégatele al Gordi, tíos, al buffo WTF Eh, pero llévate al buffo, tío Mira a Riven Tú, pues que cola un... Por culo increíble, eh A Riven, pro bestial Sale, tú le tiras a Riven una... Una Q Se queda ahí apoyardada Pensándoselo Te ha ganado el respeto de Morgana Ya ves, se me han metido las cudas Ala ¿Qué ha dicho la Morgana? Que la tengo muteada, no me interesa nada lo que diga Nada, dice Más grande A ver si mi... Mi farmeo como Garen tanto la... Oye, esto de agruparse en medio En Diamond cuesta un huevo hacerlo Mis respetos A ver, ir para atrás La mía sigue jugando su partidita Mira, mira, mira la ase Mira, mira, mira la ase Se está pegando... Dame speed, dame speed Dame speed Nivel 7, ¿sabes? Madre mía Ya... La seba está muerta Madre mía Oye, ha hecho todos los mine games con ese flash Dios Tío, pero que hace Ha explotado la ase en un bolazo Pero no le hacía falta Era ulti de Karim Ala, tío Le emite encima pero falla Vamos a la por el medio Tengo... Muerto gratis la Jinx Por estar empanada El... este se tira a lo loco, el solo A por la Llan, a por la Llan Madre mía Me he caído todo loco con lo... A MUMU, ven aquí Yo no sé, yo corro muy poco, tío Tengo la por la zona A MUMU, ven aquí Voy, 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 voy Ahora lo corto Tienes rojo igualmente Cabrón, quería la asistencia Ya le, que ni la gente no mira alrededor, eh En este, ¿no? ¿Sabes dónde... Dónde comprar galen los condones? ¿Dónde qué? Comprar galen los condones En la farmacia ¡En la farmacia! Malo, loco, asco Muy malo Eh, tío ¿Has llevado mi NIT, eh? Por favor, no juguiseis sin NIT Con los AD carries Solo con... Solo con Queen, si queréis Pero... El resto, no Y no deberíamos estar aquí Deberíamos pulsar otra línea No nos van a dejar acabar Vamos a pulsar, vamos a pulsar Vamos a pulsar Es que es estúpido estar aquí Vamos a pulsar abajo Que divertido es Nunu Y que andales con Swag tiene Va a ser mi nuevo midlaner No muy difícil de jugar Reventar a bolazos a la peña Difícil, difícil, sí Ah, pero para estos heroes, Nunu está de puta madre Sí, es sencillo Pokéa y la gente no está acostumbrada a jugar en las líneas Se empieza a comer Poké, a comer Poké Y a comer Poké Y bueno, Poké acaba muriendo Y es que la E de Nunu está la 1 Pero lo tenéis que farmear, eh Si no, suerte Flota Y pum Esa también pilla, eh Mira, tío, me como... Me estrancando toda la torre ahí Me como toda la torre, da igual, no pasa nada Si, al Eblan le ha pasado lo que te he dicho Se ha quedado ahí intentando sacarme de la línea Y se ha casi farmeo Y se ha acabado el Eblan He visto hoy en una rank, tío, en oro El... Si lo hubiese visto tú el capa os hubiese dado vergüenza ajena Un Darius con una hoja de arruinado ¿Dónde está? Ha salido muerta después de la copia Joder, va a ser de menos de 20 minutos esta partida Hmm Yo pongo un score de la parra, me acabo de dar cuenta Y eso que somos troles, eh Ya lo ves Soy el troll que me flamean en la selección de personaje Habría que decir, vamos a afiliar Toma He cogido el Legendary Me he quedado pilla entre los minions Que me muero, acabada partida, que me muero Nooo Lo has destruido el score, acaba la partida Ya está, que irá a la muerte, coño Te odio, loco Me has jodido el score Report Deport Ay Pues nada Ya veis que Estos picks son viables en la mayoría En UNUMID se puede jugar y esas cosas Me he clasificado para la siguiente fase Lo siento, pero tengo que decirlo No No Vamos a trolear Yo tengo los dos muteados desde el principio de la partida Ahí la vieja No sé, Dios, la puta es que a Morgana se ha hecho un grigal Dice la Morgana que eres muy bueno ese Nunu Me acaben de decir que soy malo y doy asco Flipa, flipa, espérate, que dice la, dice la, 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 esta sí que eres malo Que eres malo, que es, que su equipo es un 1-feeder, iba 1-4, ¿sabes? 1-4 con 48 minions, tiene casi menos creepscore que Riven Nada que sé, que ya te digo, o sea, estaba jugando e intentado trasladarme todo el rato Lo que tiene que haber hecho es puserme en la línea Puserme en la línea todo lo que pudiese, maxear la W doble Puserme en la línea y así evitar que la, que farmee, al menos que yo farmee menos Porque si no, si la estoy pokeando y encima estoy farmando más que ella, pues ya me contarás Así que bueno, hasta aquí este capítulo de tiempos de crisis Me ha parecido una partida muy corta, sinceramente Muy, muy corta Bueno, lo que hay, la gente, es que cada vez la gente se va más a FK Y pasa más del tema, la base se estaba trolleando ahí al final Es que, cada vez cuesta más sacar material bueno en las partidas Bueno, fueron también los consejos que os vamos dando De pusar las líneas, de no brawlear tanto De campear a los compañeros Que lo vayan sirviendo, porque es que la verdad es que estoy viendo como funciona este elo y es bastante patético Solo tiene conocimiento del juego, informarnos un poco, puedes sacar bastante elo de la nada Yo solo le he dado una muerte al team, así porque es un capullo, me metí que debajo de torre para poca vida Cosa que no debéis hacer Pero veis que Galen contra Teemo No puede solo al principio, Teemo tiene un early bastante bueno Pero luego, por favor no os pilláis Si os cojáis Teemo, no os cojáis Teemo sin ningún medio de escape O pillado Fantasma o pillado Flash Pero no os pilláis teleport y prender Porque os viene cualquiera el midlaner Y porque hemos tenido suerte de que Cabra iba con un midlaner que movilidad nula, ¿sabes? Ya es ir tú con Leblanc, que me deis Leblanc al equipo contrario Y Teemo está muerto en cuanto tengas en la ulti, ¿sabes? O sea, te lo puseas todo el rato y ya está, para arriba Claro, si puseas al medio, para arriba, pin Yo reto esa línea, muerto Y siempre que juegues en dúo, lo que decimos todos los capítulos Intentar ayudar a vuestros compañeros de Duboku A mí me ha jodido que me ha ayudado Cabra Y la verdad es que ha sido agradecer Y pensar que en una Premade, si sois Premade 2 Contra en una Duboku No podéis confiar en nadie más que nos ha gustado que a un compañero de Premade Y si confiáis el uno con el otro Y no os cabréis el uno con el otro Pues las cosas salen bien Vale, pues eso chicos, hasta el siguiente episodio Hasta el siguiente episodio